Que venga la diana, que venga el aplauso y aquí arrancamos y que viva la Virgen de la Concepción, venga el aplauso, sí señor y que viva Paraje Montero, aquí iniciamos Gracias muchachos, súbale y que venga el primer toro Gracias presidente Sebastián Ramírez Vamos a pasar a la mesa del presidium para presenciar estos grandes ejemplares de los reales de Poyuca Dice que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien Se te veía gustando la aventura El rebelde que se marchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Gallito, cazador junior de Iguala Vamos a meterle un zonecito amigo del audio por ahí Muchachos, gracias ingeniero Vamos a trabajar coordinadamente para que todo salga al millón Así que muchachos, gracias al patrocinio del presidente municipal de Malinatepec Ramírez, por nombre que le está poniendo Con atención a su municipio y a sus comunidades y señoras que está Vamos a ver, todo listo Prendiendo el escenario y echando tierra por los lados Vamos a ver, ahora con facturio Así es mi compa, ándale Vamos a ver, señores y señores Dicen los que saben Ahí está el gallito, 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 gallito Vamos a ver, gallito, fruta ¿Quién está el gallito, chicao? Aquí está el rompado elegante ¡Los muertos, pésillos! ¡Cálgame yo! ¡Vendiendo fuego! ¡Como queriendo pelear! ¡Ven el aplauso! ¡Échale el aplauso público! ¡Buen toro, gallito! ¡Buen jinete, bien peleada! ¡Se impuso la fuerza letal! ¡Ahí está! Vamos a ver cómo se pinta el colorado esta tarde, muchachos ¡Venga la música, venga la música! ¡Venga el zonecito! Gracias a Breguía Afirmaciones Monarca De Tlapa nos acompaña Hoy llevando, captando todo el dato Producido ya Ya mañana el pasado Estará saliendo a la película Allá vamos a ver, casita, disfrutar en vivo Y a todo color Bueno, lo que pase Con los reales de Coyuca Esa raza de a caballo ¡Órale pariente Bajo Se llama Estrella de Huetsuko! ¡Vámonos a los muchachos! ¡Que no le ven! ¡Que no le sienta! En este nombre con el espíritu, con la presencia, con la disciplina Vamos a ver, Estrella de Huetsuko ¡Vámonos a los toros, mi amigo! ¡Estrella de Huetsuko! ¡Que no me toquen la rabia! Y ya está el zonecito calentando, señores y señoras ¡Ahí le viene la monta! ¡Vámonos a los toros, mi amigo! ¡Que no me toquen la rabia! ¡Solo salida, sí señor! ¡Agárrese! ¡Estrella de Huetsuko! ¡Y ahí le viene el jalón, chico! ¡Agárrese, amigo! ¡Agárrese, parientito! ¡Y ahí está el elegancho! ¡Y ahí está el clavado! ¡Y ahí está la estrella! ¡Y el pequeño gigante! ¡Y así lo use! ¡Y así lo castiga, sí señor! ¡Venga el aplauso público! ¡Énchale el aplauso, sí señor! ¡Álgame toda! ¡Vámonos a los toros, mi amigo! ¡La segunda salida! ¡Arreza el primo! ¡Gárrese, parientito! ¡Asegúran al toro! ¡Asegúran al toro! ¡El hombre va a tocar tierra! ¡El hombre va a desheter! ¡Y ahí está el pequeño de Huetsuko! ¡Vende el aplauso entonces! ¡Vende el aplauso! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Cantando! ¡Ahora! ¡Y ahí están las bambarrias! ¡Eso! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Y ahí está el tequilero! ¡Ahora parienta y está! ¡Fuerza! ¡Arreza! ¡Y le viene la revuelta! ¡Le viene la revuelta! ¡La revuelta! ¡La revuelta! ¡La revuelta! ¡Y ahí está el tequilero! ¡Y ahí está este tequilero! ¡Y ahí está el vallito del sur! ¡Vengan los cabezales! ¡No quieren saber nada! ¡Y saludemos! ¡Asegúran al toro! ¡Asegúran al toro! ¡Asegúran al toro! ¡El especial! ¡Vende el aplauso! ¡El valor! ¡Estupendo! ¡Sebastián Ramírez trayéndole este gran paquetazo para cumplir los alivieros! ¡Espicando a la albercita de la Concepción! ¡Ándale, muchachos! ¡Mila alegría! ¡Échales, amigo! ¡El hombre encaramándose a los tubulares! ¡Los leños ardiendo! ¡El hombre como queriendo pelear! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está, pequeño! ¡El de Nango! ¡Así con usted la elegancia! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡La elegancia! ¡Y ahí está, hombre! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárrese! ¡Agarrese, pequeño! ¡Agarrese, pequeño! ¡Agarrese, pequeño! ¡Chequen nada más! ¡Chequen nada más, muchachos! ¡Ahí está el hombre tocando! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso público! ¡Sí, señor! ¡Hay que quitarnos el frío clavudiendo! ¡Órale! ¡Eso! ¡Llegamos! ¡Chulado de la inscripción! ¡Vamos, segurares al templo! ¡Eso! ¡Puertas, sí, señor! ¡Está Chabelo! ¡Allí está Chabelo! ¡Allí está Chabelo! ¡Se va Chabelo! ¡Se queda Chabelo! ¡Y allí está Chabelo de Colima! ¡En un amor espectacular! ¡Agárrese, Chabelo! ¡Chabelo de Colima! ¡Miren nada más, chulado de pa' inquieto! ¡Y allí está Chabelo! ¡Así lo besen! ¡Así lo campanean por las costillas! ¡Un hombre que sabe hacer bien su trabajo! ¡Allí está Chabelo! ¡Eche de cabezales! ¡Callete el cabezal! ¡Se canta una victoria! ¡Guastrimos! ¡Suéltale! ¡Suéltale la zona! ¡Segura el altar! ¡Esta fue! ¡Esta fue la de Chabelo! ¡Guastrimos! ¡Venga el aplauso! ¡Que venga el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Que retumban los cerros! ¡Hora Chabelo! ¡Buena monta! ¡Buena monta! ¡Buena monta! ¡Buena monta! ¡Exima autoridad! ¡Oy! ¡Nuestro amigo! ¡En la tierra de la esperanza! ¡Fuerta! ¡Y se hace 10! ¡Sí, señor! ¡A la res! ¡Se compa! ¡Penqueño de Tenango! ¡Penqueza! ¡Penqueño de Tenango! ¡La pelea sigue! ¡Háblenlo, primo! ¡Que venga el segundo jalón! ¡Ya está, señores y señoras! ¡Eres lo más! ¡Se acaba de pintar contra esta tierra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ey eso! ¡Venga el aplauso! ¡Ey! ¡Échenle el aplauso! ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva que se tapalea la cosa! ¡Eso! ¡Son los reales de Coyuca! ¡Ahí está, muchachos! ¡Así que, señores y señoras! ¡Que se caliente la tierra! ¡Que se corte la tierra! ¡Que se manifieste el pueblo! ¡Y ahí está el hombre a las alturas! ¡Tocando los tubulares! ¡Arriendo! ¡Que la báta me toque la rabia! ¡Arriendo la cosa está! ¡Arrientísima! ¡Esa raza cariñera! ¡Y échenle más leña! ¡Jabón! ¡Ey ahí está! ¡Para mí toda la rancherada! ¡Aprovechenlo! ¡Estrella de Guitsuto! ¡Que la báta me toque la rabia! ¡Ahí está la estrella! ¡Fuelta! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está! ¡La revalda! ¡La revalda! ¡La revalda! ¡La revalda! ¡La revalda! ¡La estrella! ¡Se ve la estrella! ¡Se queda la estrella! ¡Se va la estrella! ¡Se queda la estrella! ¡Los reales de Coyuca! ¡La estrella de Guitsuto! ¡Ahí está, señores y señoras! ¡Chulada de País Frieto! ¡Y ahí está! ¡Subo calma con los nervios! ¡Y ahí está la segunda salida! ¡Rascándole el topo! ¡Aciéndole el piojito, sí señor! ¡Ahí está, señores y señoras! ¡Hagan su lado, muchachos! ¡Ea! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Ahí está el hombre! ¡Con cuidado, muchachos! ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡Ahí está el hombre! ¡Ahí está el hombre! ¡El hombre desplazó a los hierros! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señores y señores! ¡En la funda de Calcerro! ¡En Cunamarrago! ¡Y ahí está la salida! ¡Sí, señores! ¡Agarra ese muchacho! ¡Van presa y impulsarla jugando! ¡Eso! ¡Era no más! ¡Y ahí estuvo la centella de los reales de Coyuca! ¡Y gallito del sur! ¡Era no más! ¡La chilena mixta! ¡Era no más! ¡Se escribe una más! ¡En las páginas de los fines a meleza! ¡Venga el aplauso para el gallito del sur! ¡Van presa y impulsarla jugando! ¡Era no más! ¡Oh, y no más! ¡Ahora, cariñito del sur! ¡Señores y señores! ¡Me está cazando! ¡Vamos a ver, muchacho! ¡Vamos a ver, mijo! ¡No! ¡Ahora, ingeniero del audio! ¡Gracias por compartir este momento tan alegre! ¡Esta se llama! ¡Suspiro de Witsuko! ¡Y se suspiró! ¡Y aquí está el suspiro! ¡Y aquí está el suspiro! ¡Agarrese suspiro, palos! ¡Agarrese suspiro, papá! ¡Esta se llamaba! ¡Y calmaron los nervios! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Échenle la mano! ¡Ahora! ¡Ahí estoy! ¡Feliz retorno! ¡Feliz retorno a sus hogares! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, comillas organizador! ¡Gracias, ingeniero!